Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 26 años de edad, luego de ser sorprendido cuando causaba daños al águila republicana del hemiciclo a Juárez durante la madrugada de este domingo. Un efectivo de la policía auxiliar se percató cuando el hombre dañaba la escultura en forma de águila que se encuentra en el sitio, por lo que detuvo al joven y ante la resistencia del mismo solicitó apoyo. Posteriormente, con ayuda de los adscritos a la seguridad y vigilancia del Alameda Central, que se encuentra sobre Avenida Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, el sujeto fue asegurado y puesto a disposición por los oficiales ante el agente del Ministerio Público correspondiente por el delito de daño a monumento histórico. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, investiga a dicho hombre por su probable responsabilidad en el delito de daño a la propiedad Oloso, acusado de causar daños con una piedra en una escultura de águila republicana del hemiciclo a Juárez. Luego del incidente, el hemiciclo a Juárez se encontraba custodiado por dos policías, debido a que el águila central fue vandalizada, la cabeza y alas se encuentran hechas añicos en el suelo, pedazos de mármol son recogidos por especialistas en restauración. Cabe señalar que la afectación en el águila central se ubica en el basamento inferior de este monumento y que resultó con daños en la cabeza y en las dos alas provocado por un objeto contundente, lo que ocasionó el desprendimiento y fragmentación de ese ornamento. INVAL atiende restauración del hemiciclo a Juárez. Respecto a los daños antes mencionados, la autoridad del Centro Histórico al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, informó que se realizan los dictámenes técnicos para efectuar los trabajos de restauración. Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la ciudad, quien tiene la tutela del monumento, presentó la denuncia de hechos con apoyo por personal del jurídico del INVAL. Los trabajos de restauración los realizará el taller de escultura del CENCROPAM. El hemiciclo a Juárez, monumento construido en estilo neoclásico, con mármol de carrara y aplicaciones de bronce, fue erigido en conmemoración de las fiestas del Centenario de la Independencia de México en 1910, fue proyectado por el arquitecto Guillermo de Heredia, con la colaboración escultórica de Alessandro Lazzarini.